Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Níger, Mali, Mauritania, Marruecos. Su capital es la ciudad de Argel. Bandera de Argelia. Moneda de Argelia, dinar argelino. Habitantes, 44 millones. Superficie de Argelia, 2.381.741 km2. Es el país más grande de África. Es uno de los 22 países donde la mayoría de su población habla árabe. Música 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 Música